¡Bienvenidos al programa familiar de mayor audiencia! ¡Bienvenidos a compartir el buen humor, la música y la alegría que todos los sábados les ofrecemos por Canal 10! Señoras y señores, aquí comienza Cacharpaya. Con ustedes, el artista más premiado del norte argentino, Adolfo Nicolaus. Bueno, 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 estamos encantadísimos de compartir con ustedes esta alegría de estar como todos los sábados a la una y media de la tarde con toda la familia de Tucumán, de Santiago del Estero, de Salta, de Catamarca, de los Valles Calchaquíes y a través de Internet estamos en el país y en el mundo. ¡Bienvenidos a Cacharpaya, donde se termina la tristeza! Gracias a todos por estar con nosotros en este programa número 747, en las 17 temporadas que tenemos en el aire, difundiendo y compartiendo con ustedes esta alegría. Hoy es el Día del Folclorista, así que un saludo muy grande a todos los colegas, a todos los que tienen este sentimiento patriótico en el alma de argentinidad, como tenemos nosotros con esta provincianía, a todos ellos en homenaje a la memoria de un grande que es don Andrés Chazarreta. Hoy es el Día del Nacimiento de don Andrés Chazarreta y se dispuso el Día del Folclorista. También hoy es el Día del Ejército Argentino, así que un saludo a toda la gente que pertenece a las tropas del Ejército Argentino, porque también es el Día del Ejército Argentino. Y ahora, ¿qué les parece? Mire, les voy a contar algo que nos llena de orgullo. Nuestro programa, que tiene esta característica de difundir a la gente joven, a la gente nueva, fundamentalmente a todos aquellos que no tienen espacio y mucho menos en este tiempo de pandemia, hemos estado todos paralizados, hemos querido seguir mostrándoles a ustedes, a esta magnífica audiencia que tenemos, toda la gente nueva que hay en cada uno de los lugares de nuestra provincia y del país. Justamente nos llena de orgullo decir que el país, de una manera u otra, se ha ido enterando de este trabajo que estamos haciendo de difusión en Cacharpaya y curiosamente estamos recibiendo, felizmente, más que curiosamente, felizmente, estamos recibiendo videos de gente de toda la Argentina que nos manda para hacerse conocer en esta amplia audiencia nuestra y para que podamos difundir sus cosas. Ahora ya en Santa Fe seguro que nos están viendo porque vamos a darnos el gusto grande de mostrar, de cantar y de estar junto a Viviana Barrios de Santa Fe en la fiesta de Cacharpaya. Hola queridos amigos, soy Viviana Barrios, cantante de folclore del litoral argentino. Desde Santa Fe quiero saludar y felicitar al programa Cacharpaya que se emite por Canal 10 de Tucumán por sus 17 años difundiendo a los artistas de nuestro querido país y en especial a su creador y conductor Adolfo Nicolaus y a su productor artístico Chiqui González por muchos años de éxitos. Felicitaciones. 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 Refleja sobre tus aguas la gloria eterna del brigadier La nostalgia de tus ríos me pinta amaneceres Con sábalos y carpín yo salía en el colastiné El cantar del vente veo anuncia que ya se viene Detrás de esos nubarrones un fuerte temporal Y en esa canoa islera de parejos y espinenes Se escucha fuerte en la radio Aquel viejo chámame Santa Fecino, pescador, yo soy islero Con mi cuchillo voy cortando un mando B Y entre los árboles destella un refusino Con la tormenta a mi ranchada llegaré Santa Fecino, pescador, yo soy islero Palazba y lanta bien floreado asistiré Y si me apura por si acaso un entrevero Con mi facón de oro y planta le entraré Con alma litoraleña sobre tus costas Refleja sobre tus aguas la gloria eterna del brigadier La nostalgia de tus ríos me pinta amaneceres Costeando por alto verde y el puerto de Santa Fe El cantar del 20 veo anuncia que ya se viene Detrás de esos nubarrones un fuerte temporal Y en esa canoa islera de parejos y espinenes Se escucha fuerte en la radio Y en esa canoa islera de parejos y espinenes Y en esa canoa islera de parejos y espinenes Con mi cuchillo voy cortando un mando B Y entre los árboles destella un refusino Con la tormenta a mi ranchada llegaré Santa Fe, sino pescador, yo soy islero Palazba y lanta bien floreado asistiré Y si me apura por si acaso un entrevero Con mi facón de oro y planta le entraré Santa Fe, sino pescador, yo soy islero Llevo la estirpe convicción del brigadier Por supuesto que estamos felices De haber puesto este video a disposición de ustedes Lo está viendo Viviana Barrios allá en Santa Fe Le mando un cariño muy grande En nombre de todos los integrantes de este programa Ha sido un gusto estar difundiendo lo tuyo Mañana me mandó a decir Mañana va a estar en un canal también abierto de Santa Fe Me alegra mucho que se esté difundiendo toda tu música Y que seas representante de esa hermosa provincia En distintos festivales nacionales Así que gracias Viviana Por haber estado participando con nosotros Aquí en nuestra Cacharpaya Y algo muy lindo También fue el día de los jardines de infantes Así que a todas las maestras jardineras Que nos están viendo, en especial a las de GESEL Le mandamos un saludo muy grande Por el día de los jardines de infantes Y hablando de niños De la educación inicial Acá lo tengo Antonio Pollo Sosa ¡Ah! La flauta Usted todavía no ha pasado O ya ha vuelto con la elipse Yo estaba en la sala de 5 también También Usted estaba No podía pasar De 5 años preso Bueno, qué lindo tenerte Pollo Encantado de estar contigo ¿No? No, mira Tengo una catarata de cuentos Para contar por el laboratorio de idea Trabajo a full Bueno, me alegro Porque esto lo vamos a volcar ahora A través de Cacharpaya Bueno Hablando de Hoy es el día del folclorista Decía Y cómo no recordarlo con mucho gusto Porque yo tuve el honor El gran honor De ser considerado dentro de los afectos De doña Josefina Chazarreta de Molina Que era la hija de don Andrés Chazarreta Y que en aquella época de la peña De la Crisóstomo Álvaro del 400 Más de uno de los memoriosos Ella iba con su esposo A ver todos los sábados Iba con Manuel Rodríguez Con doña Sobeida Que Sobeida también Sobeida Rodríguez también era Profesora Toda su vida fue profesora de folclore Y contaba Que en el año 1925 Un poco antes que nazca usted En el año 1925 Ella era profesora En la provincia de Tucumán En el campo Y en esa época No había los elementos que hay hoy Que tienen los chicos El compacto El celular para poner música No, no había nada Entonces ella Para poder enseñar A bailar a los chicos folclore ¿Qué hacía? Elegía parejitas Y los otros que quedaban Fuera de la danza Los hacía Tararear El tema musical O sea que De esa manera Ella suplía Esa falta total De elementos Para poner música Haciendo que los chicos Tarareen la canción Y los otros Los bailen De esa manera Enseñaba folclore Y te decía Cuando Josefina Chazoleta Molina Con Sobeida Rodríguez Con Manuel Y bueno Puedo nombrar varios Dejaban de ir un sábado Los que estábamos En el escenario Que era Dardo Villa El Jaguar de la Cruz Todos Nos preocupábamos Y la llamábamos Por teléfono A ver si estaban bien De saludos ¿Cómo sería? Era la noche De Tucumán ¿Te acordás De esos tiempos? Y esto te sí Te acordás Lo que era Brillaba la noche En Tucumán Y hacíamos espectáculo De lunes a lunes Para recibir Una cantidad impresionante De turistas Que salían de Tucumán A conocer el norte argentino Bueno De eso quería recordar Y hay muchos memoriosos Que se tienen que acordar De ese tiempo Así que en el día El folclorista A todos mis amigos Que son los folcloristas De alma Les mandamos un salvo Muy grande Así que este Resulta que estaban tomando Un vinito Por supuesto Más o menos Como para Para no ir con sed En el viaje Claro De pronto el tren Comienza a estar En movimiento Y se levantan Los trenes Comienzan a correr A correr Entonces un policía Que estaba cerca ahí Logra Hacerlo subir a uno O hace subir a otro también Y uno queda parado ahí ¿Entendrán? Uy, joder Se han ido mis amigos Se han ido mis amigos Dicen Pero no se ha problema En el próximo viaje Viaja usted No, si ellos Me han venido A despedir a mí Y esa mujer Que va Con el marido A un motel Va a un motel A César Rumacos Y dice La mujer Dice Ya hemos venido A nosotros A este motel No Dice el marido Nunca ¿Por qué lo decís? Porque se ha conectado Automáticamente El wifi En tu teléfono Entra en un negocio Dos muchachos Con un maletín Cuando en el mostrador Dejan el maletín Lo abren Cada uno saca una pistola Y dice El dueño del negocio Uy Y dice Gracias a Dios Esto es un asalto Yo pensaba Que eran de las FIP Y que A mí te comas A los chicos Ahora Los llevan A la clase presencial Los sacan A la clase presencial Los meten A la clase presencial Bueno Una clase presencial El maestro dice Bueno chicos Copien Todo lo que tengo Acá en el pizarrón Y el chico dice No Por favor Maestro Mándelo por Facebook Y etiquetenlo a todo Bueno aquí estamos Con el pollo La vamos a pasar bien Tenemos un montón de cosas Para contar Muchos cuentos Lindos Simpáticos Para toda esa familia Que se reúne En cualquier lugar Que nos esté viendo Hay tantos lugares Que nos están viendo Y nosotros Les llegamos Con tanta alegría Y ahora Como les decía Nos llena de orgullo Que nos sigan enviando Artistas jóvenes Del país Sus videos Y nosotros Dándole difusión Y haciéndole conocer Ustedes Es extraordinario Semillero artístico Que no solo tiene Tucumán Si tiene también La Argentina Este chango Pertenece a Victorica En La Pampa Se llama Matías Godoy Adolfo Chiqui Toda la gente De Tucumán En especial La audiencia Del programa Cacharpaya Acá los saluda Matías Godoy Joven cantante De Victorica La Pampa Gracias Por difundir Mi música Por difundirla De todos los artistas Jóvenes Del interior Viva el folclore Y aguante Tucumán Un beso grande Sos entre las hojas Del otoño Primavera en las mañanas De mi sueño al despertar Sos todo ternura Cuando amas En silencio Me reclamas Que me quede Un poco más Sos todo ternura Cuando amas En silencio Me reclamas Que me quede Un poco más Sos la dueña De mi pensamiento Agua fresca Agua fresca De mi manantia Un rebrote De mis ilusiones Cuando el árbol De mi vida Ya se estaba Por secar Un rebrote De mis ilusiones Cuando el árbol De mi vida Ya se estaba Por secar Yo soy tan poquito Y casi nada Soy la sombra De la soledad Donde los silencios Hacen eco Para que mi pensamiento Te recuerde mucho Más Donde los silencios Hacen eco Para que mi pensamiento Te recuerde mucho más Sos la brisa suave Que me llega Que besa la hierba verde Y que crece Bajo el sauzal Sos todo eso Que nunca se olvida Sos el cielo Sos la luna Sos la estrella El sol Y el mar Sos todo eso Que nunca se olvida Sos el cielo Sos la luna Sos la estrella El sol Y el mar Sos el mismo Sos el mismo Canto A volar Yo soy tan poquito Y casi nada Soy la sombra De la soledad Donde los silencios Hacen eco Para que mi pensamiento Te recuerde mucho Más Donde los silencios Hacen eco Para que mi pensamiento Te recuerde mucho más Un excelente cantor Un chango De la De Victorica La Pampa Que nos quiso Hacer llegar Esto excelente El tema Muy bueno Como cantor Y me encanta Que lo estemos compartiendo Acá en esta Cacharpaya Este pedacito De Tucumán Esta provincianía Que hacemos nosotros Y que le abrimos El corazón A través del Canal 10 A los artistas De todo el país Una pequeña pausa Y sigue Cacharpaya Con alegría Con humor Con baile Con toda la fiesta Que usted se merece Se me duele tanto La cabeza Te juro que me la cortaría Ah Tengo la solución Para vos Nueva Sierra Más Tope Sandra Sandra ¿Tobaste en Tafirol Migra? La fórmula De Tafirol Migra Tiene triple acción Alivia el dolor Amplía su acción analgésica Y potencia su efecto Tafirol Migra Alivia más de un dolor De Cabeza ¿Te dieron alto El colesterol Y los triglicéridos? La fórmula única De Fitochia Caps Con chía y fitosteroles Actúa sobre el colesterol Que produce el propio cuerpo Y también el que ingerís Con los alimentos Para ayudar a mantener Tus arterias sanas Fitochia Caps Con Omega 3 Libera tus arterias ¿Usas prótesis dental? Actualmente 20% de los usuarios De prótesis dentales La está utilizando Con menor frecuencia El uso de la prótesis dental parcial Ayuda a evitar El desplazamiento De los dientes naturales restantes Existen soluciones Como los adhesivos Para prótesis Que ayudan a mejorar La fijación Y la comodidad Ante la menor duda Consultá con tu odontólogo Ey, hincha de Deportivo Filtro ¿Te enteraste lo nuevo Que tiene Fivertel y personal? Tenés 100 megas de Fivertel Para navegar en casa Y 30 gigas de regalo En tu personal Para usar donde quieras Para tirar carita Desde el living Hasta la terraza Fivertel y personal Genio, genial ¿Qué tal, Robertito? Dale Pedíte los tres deseos Vamos Quiero que se me vaya Lo de cintura Se me vaya rápido Y que no vuelva Te gastaste dos de más, Robertito Con un geniol Ya estaba Una vueltita Genio, geniol Los mil y un dolores Alivia el nuevo geniol Un comprimido de liberación inmediata Con paracetamol Para liberarte De los dolores más intensos Nuevo geniol Con paracetamol El dolor desaparece En Argentina Se comparte todo Se comparte un asado Una aventura Y un fogón Se comparte con amigos Con vecinos Y con esa persona Que estás a punto De declararle tu amor Y siempre Pero siempre Se comparte en familia Eso es sagrado En todas las provincias En todos los pueblos Porque se comparte En todo el país Nunca dejes de compartir Porque si se comparte Pase lo que pase Siempre vas a tener Un argentino al lado Para salir adelante Sentite orgulloso Porque en Argentina No hay otra Se comparte Yo creo que quienes tenemos Responsabilidad institucional Sea el cargo Que tengamos Es cuando más debemos Estar a la par de la gente Y esto es lo que hoy Estamos haciendo Con este gran equipo Del legislador Cortalesi Silvia Benítez De Alejandro Con la herenita Y después con muchos Otros compañeros Y compañeras Papá y mamás Que desinteresadamente Están colaborando Nosotros la pandemia No nos paró Tenemos un merendero También Un taller de costura Hacemos barbijos Y damas a la gente También estamos todos los días Casa por casa Entregando alcohol Concientizándole a la gente Cómo debe cuidarse Son muchos los lugares Y los barrios Que venimos trabajando Y contamos con el apoyo Permanente Del vicegobernador De Ovaldo Jaldo Un agradecimiento A todas las personas Que nos ayudan A los vecinos Como recorremos el interior También recorremos Los diferentes barrios De la capital Y esto lo podemos hacer Gracias a que tenemos Legisladores Que muchos de ellos Hoy nos acompañan Nosotros entendemos Que tenemos que atender Los diferentes barrios Y eso lo venimos haciendo Desde hace mucho tiempo Nos está mandando saludos El Mono Villafañe Por el Día del Folclorista También para vos Mono querido Que sos la voz de la Zamba Te mando un abrazo muy grande Estamos en directo Por Canal 10 Llegando a todo el norte argentino A Tucumán A Salta A Santiago A Catamarca A Los Valles Calchaquíes Y a través de la página De Canal 10 Estamos en el país Y en el mundo Le mandamos un abrazo Muy grande A todos los que nos están viendo Le estamos acercando A esta Tucumanía Que llevamos en el alma A esta provincianía Que queremos acercar A cada uno De vuestros hogares No importa en qué se encuentre Si está de guardia En algún hospital Si está de guardia En algún lugar de seguridad Si está en su casa Si está rodeado de sus nietos Si está con sus hijos Con sus ahijados Nosotros estamos acá Compartiendo No se olviden de cuidarse mucho Necesitamos que se cuiden mucho Porque en la medida En que cada uno Nos cuidemos Se está cuidando A todos los demás Eso es muy importante Un cariño a Doña Chichí Que es la mamá De Carlitos Galía El intendente del Lule Doña Chichí Le mando un cariño Me acabo de enterar Que usted es seguidora nuestra Y es un gran honor Tenerla en nuestra audiencia A Martín Romano Que es amigo de Chiqui Que está en Lules A mi amigo Siri Martín Que es de Tafi Viejo Dice que es seguidor Tanto de Cacharpaya Como Canti Cuento Y a un amigo De toda mi vida De un amigo del alma A Babu Moreno Ahora sí ¿Qué les parece? Si ponemos un poco Del talento juvenil Que tienen Los grupos de danza De nuestra provincia Y ahora llegan acá Recién llegaditos De los Nogales En vivo Están en nuestros estudios La gente que es dirigida Por la profesora Julieta Pérez ¿Cómo es? Amoroso Amoroso Hace rato No digo esa palabra Amoroso Así que Julieta Pérez Amoroso Es la directora De este ballet Luna Cautiva Que ha llegado Para nosotros En vivo De los Nogales Aplausos 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 ¡Gracias! Alejarme de mi ancestral religión Si soy astilla de un palo que aún no murió En fin no quiero si me han detallado De la raíz de mi tierra en cualquier lugar Sigo los pasos de aquellos que están Entregando el mismo sueño que me hay de llevar Dime en los vientos pensando en ahí No alzan las reinas buscando encontrar amor Pintando estrellas mis días se van Donde le colo mi voz una vez más Magnífico trabajo, magnífico trabajo De los chicos del ballet de Luna Cautiva Que está dirigido por Julieta Pérez Amoroso En esta maravilla que han hecho esta coreografía Esta creación de Julieta que se llama La seducción de las brujas ¡Qué bonito! Muy bien logrado, felicitaciones Me encanta mostrar el talento de tanta gente joven Así que ahí estaba, el ballet Luna Cautiva De los Nogales, el aplauso para ellos Bien merecido por lo que han hecho Excelente trabajo Y atento, saludo a mi amigo Albertito Herrera Que también está viéndonos en los Nogales Y hacemos una pequeña pausa Y sigue el ritmo, la alegría Y la felicidad de estar en Cacharpaya Una cosa maravillosa Verde Ese soldado Tío Ya sé, la moto No, verde, dijo verde Frío, frío, frío Este intento de Kill Empire Ese zombi Sí, todo eso Y vos, ¿qué es? Flow es para vos Es obvio, tener una infección vaginal es súper incómodo Estás molesta y de un humor no te bancás Sentís picazón, ardor y no la pasás bien cuando tenés relaciones sexuales Para eso, tengo una solución Lomecan de un día es nuevo, un óvulo una sola vez Con una sola aplicación, Lomecan un día elimina el hongo que produce la infección De una, estás lista para lo que te gusta Nuevo Lomecan un día Alivia la tos de toda tu familia con el nuevo Tukol Familiar Expulsa la tos y la flema de manera efectiva Disminuye la viscosidad del moco Formando un film que recubre suavemente la garganta irritada Gracias a su nueva fórmula enriquecida con miel y tomillo Volvé a sentir el placer de respirar Nuevo Tukol Familiar El expulsador de tos y flema Yo tomé Agarol Pure y hoy vengo por mi certificado de livianidad Me siento muy liviana Vivo de buen humor Nunca me había sentido tan deshinchado Agarol Pure estimula los movimientos intestinales favoreciendo la evacuación Agarol Pure, sentí la livianidad de adentro hacia afuera La señora ha quedado lacia No me esperaba en la farmacia Con esa angustia usted la encuentro Como quemándose por adentro Aquel señor no puede moverse A estar mejor siempre hay que atreverse Miren a ellos están felices Comen de todo hasta perdices Con Aciatop Con Aciatop No sé qué es la acidez Aciatop Recupera tu vida Con Aciatop Levantate ¿Sabes qué? Tapenlo con diario No puedo más ¿Me das algo para tomar? Toma Me estás cargando Necesito un Tafirol Rápida Acción Ah claro, disculpame Toma Crack Tafirol Plus Rápida Acción Un plus en cápsulas blandas Para aliviar los dolores musculares más intensos Tafirol Plus Rápida Acción En cápsulas blandas Tiene sabor Tiene frescura Lo único que no tiene la nueva seco es Azúcar Azúcar Es seco sin azúcares Sin azúcares Pero con todo el sabor Seco sin azúcares Probala Te va a encantar ¡Qué cosa buena! Que sepa el mundo Que el mar ya estoy Con mucho que ver y vivir Con cielos azules andando voy A un lugar si soñaba con ir Que sepa el mundo Que el mar ya estoy Acá estamos de nuevo Acá estamos Seguimos estando Porque nos encanta estar La verdad es un gusto grande Estar con todos ustedes Estar compartiendo En cada lugar que nos estén viendo En vivo y en directo Por acá por Canal 10 Nuestro programa Que ustedes acompañan Desde hace 17 años El mes que viene Ahora ya la próxima semana Estaremos festejando Nuestros ya 17 años Así que Imagínate que ha pasado un tiempo Tenía pelo El pollo sosa Que justamente Estábamos hablando De que lo único que falta Que nos vacunen Dice que es por la caspa Así que Te mandamos un saludo Querido amigo Mi amigo César Aparicio Que ayer me cortó el pelo No sé si se habrá dado cuenta Así que Gracias César Un cariño grande Ya sabe que Las flores Que tenemos En los estudios Pertenecen a Florinda Que nos tiene Con la primavera Permanentemente Florinda es Extraordinariamente Artesanal Lo que hacen Y me encanta No solo son las flores Sino El trabajo Que hacen artesanal La gente de Florinda Florinda queda En la avenida Presidente Perón 47 El número Del teléfono Es 435 49 41 435 49 41 Si usted quiere Hacer algún buen regalo O adornar su mesa familiar Le pone la primavera En cualquier época del año 435 49 41 Y en este tiempo De delivery Comida para llevar Y todo ese lío Que tenemos Por la cuarentena Por esta actitud Que tenemos que tener De ser cuidadosos De no salir De no estar En los lugares Bueno Las pardillas Le ofrece Todo el servicio De delivery Y de comida Para llevar Ahí en la avenida Belgrano 3303 Espectacular Aparte de estas empanadas Que tenemos acá En la mesa De Cachar Paya Tiene un menú Realmente muy bueno Así que No se olvide El número de teléfono Se lo va a decir Con números góticos Mi amigo Mi amigo El pollo Sosa Pollo El número de teléfono De las parrillas ¿Cuál es? 434 1451 El pollo El pollo El pollo acompañado Por un gallo Aquí está 434 1451 Gracias a la gente De la parrilla Che Julito Palacio Gran músico Nos saluda Por el día Del folclorista Y está viendo Nuestro programa Julio querido Gracias por estar Siempre con nosotros Aquí en San Pedro Marti Está un fanático Nuestro Dice en el pueblo Que nos ve Todo el mundo Rafael Melucho Barrio Nuevo Y quiero agradecer Porque estuve Haciendo una gestión En la dirección De tránsito En la Secretaría De Tránsito Municipal A Marquito González Oreja Alderete A Ángel Juárez A Eli A todos Son personal De esa empresa Y fundamentalmente A Enrique Romero Que nos trató Y nos recibió Con tanto afecto Y cariño Y con tanta celeridad Muchas gracias A la gente De la Secretaría De Tránsito De la Municipalidad Y sabe Quien está viendo El programa Y dentro de poco Lo vamos a tener Porque se viene El aniversario De la muerte De Carlos Gardel ¿Quién puede ser? Orlando Navarro Ahí está Viéndonos Orlando Te mando Un saludo Muy grande Y cariño También a Huguito Guerra De Lorejano Que también está Con nosotros Son todos Parte integrante De esta gran familia De esta mesa Que tratamos De que usted Sea parte también De ella Que no sea Solo un programa De televisión Que estemos compartiendo La mesa de ustedes Y la mesa nuestra Con el buen humor Del pollo Sosa Sí, vos sabés Que en Alberdi Se está Este Hay una Cacharpaya No mía Ah, bueno Ah, fanático De Cacharpaya Claro Que no exista La vacuna Para eso Y se ha sumado Ahora, ¿sabés? Jessica Oliveira Muy bien También Tiene un bebé De dos años Que lo sienta En el televisor De Cacharpaya Dice Y se divierte Qué maravilla Qué maravilla Así que Jessica Oliveira Le mandamos un saludo A la gente de Alberdi También Todos 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 Tucumán Que nos acompañe ¿Puedes contar Un cuento Tenía un apoyo? Sí, señor Y resulta Que un amigo Le dice a otro O sea Que por fin Después de haber Ahorrado tanto He logrado comprar Mi 4x4 ¡Ah! Dice el otro ¿Cuándo me vas a sacar a pasear? Dice ¿Podemos salir? Dice No Yo te digo 4x4 Es una de machimbre Que me comprado La piecilla Ey, el romántico joven Que se saca la campera Y le dice a la niña Que iba con él Ponete mi campera Porque está por llover ya Y tú te puedes mojar ¡Oh! Qué caballero Qué época Y la chica le dice Te agradezco tu actitud La verdad Que no quieras que me mojes Te vas a mojar vos Y dice el vago No importa Yo no No importa Si yo traigo mi paraguas Dice ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, hablando de eso Resulta de que En una iglesia también Iban a decir El padre ha convocado A todo el pueblo Para Porque había una sequía bárbara Para que llueva Para que Dios haga llover ¡Ay, no me digas! Y se ha enojado del cura Con toda la gente del pueblo Son unos incrédulos Ustedes Y no tienen fe Y nada Nunca van a conseguir nada Si no tienen fe ¡Oh! Y el San Cristán Que estaba a la pared ¿Por qué él lo reta De esa forma así? Hemos venido a hacer la misa Ahora para pedir agua Dice Para que llueva Y no veo ninguno Con paragua aquí ¡Ja, ja, ja! Ey, y el vago ese que vaya Dice San Antonio Dame una mano No está lloviendo Y ya tengo ahí La producción Que necesita agua San Antonio Dame una mano No, no, no No me abandoné No pasó, no, no Llovió Vuelve al iglesia El vago San Antonio Dame Se me manda lluvia Agua Por favor San Antonio Mejor que reciba Que no se me dañe La cosecha Porque hubo buen Y tuvo reventa Palos San Antonio Se alarga una tormenta Que era huracanada Ya Ya destruido el campo No solo No había Le azota todo Y venía el vago El cura ve que se venía Con un palo Y sacó La semejante Estato que tenía De San Antonio La guarda Y ha puesto Una chiquitita Una imagen chiquitita Entra el gaucho Y dice Buena Y lo mira así Que dice San Antonio Anda a llamarlo A tu papito Ya había un amigo Que le dice a otro Che A que se debe Cuando jugamos A las cartas Vos ganas siempre Siempre nos ganas A nosotros Sin embargo Vas al hipódromo Y perdes todo Claro Lo que pasa Que yo en el hipódromo No lo mezclo A los caballos Antes que se tome Y siguiendo con el tema La lluvia Se larga una tormenta Terrible en un pueblo Y se empieza a inundar El pueblo Y el curita Estaba ahí En el techo De la parroquia Pasa un vago Con una lancha Y dice Padre vamos Vamos Se está inundando Todo el pueblo Se ha desbordado Todo el río Vamos padre No El señor tendrá Una salvación Para mí Y se queda el cura En el techo De la iglesia Seguía subiendo el agua Y seguía la lluvia El cura ya agarró En el pararrayo De la iglesia Se acerca a un tipo Y le dice En un helicóptero Le dice Padre vamos Que se está poniendo duro Esto Se sigue subiendo el agua No Jesús tendrá Una ayuda para mí Bueno Incite Si se ahoga El cura Cuando llega Ya digo Le encanta El cura Dice Yo estaba Esperando Que me den una mano Un mendijo Que me ahogue Todos hemos mandado Para que te busquen Bueno acá estamos Con el poy Tené uno más Hablando De la lluvia También Lluvia Lluvia torrencialmente Y le dice La señora Al marido Dios quiera Que se ahoguen Todos los carneros De este pueblo Y le dice la señora Acordate que vos no Sabes nada Bueno acá estoy Con el pollo Y como no recibir Ahora un amigo De toda la vida De nuestra callar Vaya De que cuando era chico Ya venía A estar con nosotros De los primeros programas Hace 16 17 temporadas Y hoy Como buen catamarqueño Y a quien queremos Muchísimo Ha querido hacerle Un homenaje A Walter Olmos A ese gran cantante Que tuvo Catamarca De la música popular De la cumbia Y hoy Canta para nosotros Una gran creación En tiempo del carnaval Emilio Morales Cuando termine La transmisión De un diario Que esperamos Nuestra fe Vamos a quitar El día lindo Para todos ustedes Continuamos con ustedes Vamos No sabes lo que es Tener que andar así Robándote los momentos Cansándome de fingir Callando mis sentimientos Amándote para mí No puedo sonreír Tragándome tu amor Si estamos elaborados ¿Por qué no tener valor? Decirles que nos queremos Dejar entre el corazón Por lo que yo te quiero Tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor Al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero Tendré que conformarme Por lo que yo te quiero amor He terminado así Ni él, ni tú, ni yo Sabemos renunciar Sabemos renunciar Al juego de la mentira Maldita comodidad Por ir a vivir la vida Luchando por la verdad Ahí vamos Por lo que yo te quiero Tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor Al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero Por lo que yo te quiero amor Por lo que yo te quiero amor Al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero Tendré que conformarme Por lo que yo te quiero amor He terminado así Muy creativo como siempre Emilio Morales Desde Catamarca Haciendo este homenaje A Walter Olmos Este gran cantante Que tuvo el país Y nosotros estamos encantados Hemos tenido La presencia de Santa Fe Hemos tenido la presencia De La Pampa Tenemos la presencia De Catamarca Y ya se viene A quienes hemos invitado De acá de Tucumán Para que estén vivo Y en directo Acompañándonos En esta Cacharpaya Nos llenamos de orgullo De saber que podemos En esta pequeña pantalla Ampliarla al país Para que podamos ver Y disfrutar De tantos artistas Que tenemos los argentinos Un saludo a Manuelito A Manuel Quiroga De las Voces del Boquerón Que pronto van a estar Aquí acompañándonos También en vivo Y un cariño A Luis Andovar Y a Freddy Chávez Que esta mañana Tempranito nomás Me hicieron una nota En su programa De Radio LV12 Por el Día del Folterista Para todos Los que están compartiendo Con nosotros La Cacharpaya Esta Cacharpaya Llena de vida Llena de alegría De provincianía Estamos en el Día del Folterista Que mejor que estar Festejándolo acá En nuestro programa Una pausa Y sigue la fiesta Mudarnos juntos Fue una gran decisión De los nervios que tenía Me agarró dolor de panza Pero la doble acción De Buscapina Me ayudó a aliviar El dolor de panza En minutos Confiar en mi intuición Y disfrutar la decisión Confía en tu panza Confía en Buscapina ¿Viniste a sacar plata? ¿O a llevarte gérmenes A tu casa? Tollitas húmedas antibacteriales Next A B Con doble acción La trama de su fibra Arrastra y su exclusiva Fórmula elimina El 99,9% De las bacterias A los gérmenes y bacterias También decirles Next Silvia, ya sé Para todo lo que sirve A adermicina Pero ¿Cómo actúa En una herida, por ejemplo? En esos casos La formulación de adermicina Con ácido bórico Es clave Porque ayuda A prevenir las infecciones Y en el caso De la resequedad Para algunas zonas puntuales Es buenísima Cuando la piel Llega a esos extremos Necesitas la regeneración De la vitamina A Y ni hablar de adermicina Para las quemaduras El efecto anestésico De la benzocaína Es muy importante Y además El cloruro de benzalconio Actúa como un antimicrobiano Mirá ese granito Un stick de adermicina Y listo Gracias al efecto Astringente Antiinflamatorio Del óxido de zinc Y lo que más me gusta De adermicina Es que no te estén animales Si tu piel hablara Pediría adermicina Yumbazo Muy ajustada Muy ajustada a duchas vaginales Antibióticos Tenés un 10 El 10 Hoy se lo lleva a Vaquer Sí Y como es una sola cápsula La podés tomar En cualquier momento y lugar Nuevo Vaquer Gino Una cápsula Una dosis Un día Para terminar con la picazón Irritación Y el flujo causado Por la cándida vaginal Porque Vaquer te conoce Y sabe lo que necesitas Desarrollo médico Elea Con el aval de Sojiva Yo consulto mi gineco Los productos panificados De mayor calidad Están elaborados Con harina extra boero Reconocida por su fuerza Y su inconfundible color blanco Harina extra boero Logra una miga liviana Con mejor textura De corteza crocante Y un pan fresco Por más horas en tu mesa Harina extra boero Máximo rendimiento Para el panadero Yo creo que quienes tenemos Responsabilidad institucional Sea el cargo que tengamos Es cuando más debemos Estar a la par de la gente Y esto es lo que hoy Estamos haciendo Con este gran equipo Del legislador Cortalesi Silvia Benítez De Alejandro Con la herenita Y después con muchos otros Compañeros y compañeras Papá y mamás Que desinteresadamente Están colaborando Nosotros la pandemia No nos paró Tenemos un merendero También un taller de costura Hacemos barbijos Y damos a la gente También estamos todos los días Casa por casa Entregando alcohol Concientizándole a la gente Cómo debe cuidarse Son muchos los lugares Y los barrios Que venimos trabajando Y contamos con el apoyo Permanente Del vicegobernador De Ovaldo Jaldo Un agradecimiento A todas las personas Que nos ayudan A los vecinos Como recorremos el interior También recorremos Los diferentes barrios De la capital Y esto lo podemos hacer Gracias a que tenemos Legisladores Que muchos de ellos Hoy nos acompañan Nosotros entendemos Que tenemos que atender Los diferentes barrios Y eso lo venimos haciendo Desde hace mucho tiempo Este sábado A partir de las 19.30 Los esperamos en primer plano Una amplia producción Los temas de actualidad Los columnistas Con el tema del día Los esperamos Este sábado A partir de las 19.30 Por Canal 10 El canal de los tucumanos Cada vez que tenemos Este bloque Nos llenamos de orgullo De decir Que estamos dando Este espacio A gente Que sabe mucho De lo que es El teatro independiente De Tucumán Y que nos sentimos Muy orgullosos De estar con ellos Y de estar homenajeando A todos los laburantes Del teatro de Tucumán Gente que vale la pena Que pronto pase Toda esta pandemia Y puedan volver A los escenarios Podamos volver a ir A aplaudirlo En sus obras Y podamos compartir Con ellos Pero mientras Tratamos acá En este programa De que hagamos Este homenaje Tanto a ellos Como a los vendedores Ambulantes A los que dignamente Cada día salen a la calle A ganarse un mango Trabajando Y esto nos llena De orgullo De decir Que hay una gran mayoría De argentinos Que no se conforman Con quedarse Y recibir ayuda Simplemente Salen a buscar también El mango en la calle Igualmente a los changos Que respeto mucho A los malabaristas Que están en los semáforos Están mostrando Toda su capacidad Toda su habilidad Para que uno Los acompañe Con alguna moneda Por eso No dejes de hacerlo Cuando lo vean ellos Ellos están tratando De divertirlos A ustedes Que están en los autos Divertir a los chicos Que están en los autos Y además Mostrar todo su talento Y su capacidad Como malabarista Así que saludamos A todos ellos La verdad Nos llena de orgullo Que tengamos en este Tucumán Gente con tanta dignidad Y nosotros A través de este bloque Tratamos de hacer El homenaje Está el gringo Macarini Raúl Macarini Está Huguito Zavala Está Ramiro Maturana Y hoy enriquecido Con Nancy Vera Groy Dice Si supera mi apellido Entonces andamos bien Nancy Vera Groy Viene a acompañar A Quito Y Cepillo Diario Diario Tengo todo lo diario Cuento la noticia Por 200 pesos Cuéntanos Tanto un frente Como del otro Tocan los clarines Resuena el cielo Con los alaridos De los guerreros Se cruzan las espadas Se quiebran las lanzas Y pronto Se siente el vaho De la sangre Y el aliento De los guerreros Quete así Milagros Que has dicho todo Quete así Quete así vos Quete así vos Si yo te he dicho Que estoy estudiando teatro Chango Estoy ensayando Y sabe una cosa Quítito Me tenés que dar una mano Mucho gusto No, ¿qué? ¿Sabes qué? Hoy tengo que presentar Segundo capítulo De radioteatro Y vos ¿Qué querés que hagamos? Sí, tengo hasta las 6 de la tarde No más Y bueno, necesitamos vos y yo Nada más Necesitamos los otros Mirá si viene Mirá si viene Pero es que Si no tenemos la mujer La chica ¡Cállate! Es cierto La Julieta está en Buenos Aires ¿Qué vamos a hacer? Ah Sabí una cosa Anda a buscar a la Cati ¿Qué? La Cati Vive a la par De la casa de la Julieta Y también es actriz ¡No me digas! Ya te he dicho Entonces me voy Voy a buscar A la pancha 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 Vení, vení Vení, vení Vení ¿Qué haces solo? Tenemos que darle una mano a Cepillo, hermano ¿Y una mano? Cepillo tiene que mostrar el trabajo práctico Esta tarde en el teatro Que está estudiando ¡Ah! ¡Qué bueno! ¿Va a hacer radioteatro de nuevo? De nuevo ¡Qué bueno! A mí me gusta Va a hacer la vez pasada La tarde en el radioteatro ¿Te das una mano? ¿Pero el coche mamá Si la Julieta no está No, pero La amiga de la Julieta Vive a la par de la casa de la Julieta ¡Ahí! ¡Acá! ¡Acá estoy yo! ¡Ya se quitó! ¿Cómo te va? ¡Aquí hace perejil! ¡Acá! ¡Acá volviendo a la establa! ¿Qué ha puesto a trabajar en la carpentería? ¿Tu viejo? No, no Acá en Cepillo me ha convocado Pero es un papel importante ¿Sabes? ¿Viste que yo soy actor? ¡Vale Cepillo! Bueno, tenemos que hallar los teatros Sí, también Mira, ya le pregunto Bueno, lo... Ya bóntalo Mira Yo trabajo con los grandes ¿Cierto? Eh, eh, ella trabajó con los grandes ¿Con quién? Con ese besuquiador que había en la televisión ¿Verdad? ¡Hernando Andreo! ¡Sí, sí! ¡Eh, qué macucha! ¡Ah! Pero yo tenía entendido Yo tenía entendido Que vos había trabajado aquí en Tucumán también Con otro besuquiador también Con otro besuquiador también Con otro besuquiador Ah, sí, con él Con Adolfo, ni colado No, 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 no Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera A ver, para que me pongan los ojos Ahí está Eh, yo estoy emocionado Bueno, este es el segundo capítulo Ajá ¿Me entendés? De lo que hemos hecho De lo que he pasado Ajá Así que me mandaron las manitas A ver, a ver Y... ¿Qué? ¿Cómo? Ya está, bueno, ya Bueno, mira Vos quitó Yo quitó Va a ser viejo Vez Cacha Y el presentador Ajá Vos va a ser la ovejita Isabel Ajá Y la Petita Ajá Ah, bueno Vos va a ser todo Los efectos especiales Y el rey los pasajeros Por los efectos especiales Sí, ahí está Ya me traje Preparado, mirá Y yo voy a hacer el relato ¿Cuál? 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 ¿Silencio? Espera, espera Que me tengo que poner El vestuario ¿Qué pasa? Pero no, pero si es radio ¿No entiendo que has dicho? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le vas a ver? ¿A la merced de Sosa vos? No Bueno, listo Estamos en los radio Muy bien, veníte Bueno, silencio Se prende una luz ¡Pum! ¡Ve sale un molete! ¿Otra vez vuelvo el polete? ¿Qué soy insistido? ¡Pero no sabiste! ¡No! ¡Ese te deja más seco que cuelte! ¡Muñeca! ¡No! 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 ¡Vení! 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 ¿Quién empieza? ¡Yo! A ver, prepara, vamos con la musiquita Dale ¡Chan! 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 El Radioteatro Estelar de Caterpalla ¡Presenta! ¡Ven! 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 ¡Chan! El segundo capítulo de Anocleto ¡El Cordero! ¡Ven! ¡Ven! ¡Chan! En el capítulo anterior nos hallamos en la estancia en Tartasal de la Pampa Argentina Lo ha dicho ¡Mmm! No bien asoma el sol cuando el viejo Vizcacha sale de su rancho tira leña al fogón y convoca a sus cinco perros ¡Requete, flaco! ¡Sucio! Roñoso Ediondo Pedorro Inmundicia Vengan, perrito, vengan Ya está prendido el fuego Y desde el corral Llega un anuncio ¡Chan, chan, 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 chan! La oveja Isabel está por parir Todos se hicieron presente Y ya es bien La comadrona Niapetina en el sulqui ¡Ven! Déjenme objetiar a mí ¡Oh, pariendo está! ¿Qué la parió? ¡Ven, Doña Petina! ¡Me hizo la mano! ¡Ven, me he dado vuelta! ¿Quién, Doña Petina tiró de las patitas que asomaba? ¡Viene! ¡Ahí viene! ¡Marcha atrás viene, eh! ¡Viene! ¡Estoy tocando el hombrito! ¡No, no, no! ¡Es el oj... ¡El ojito, digo! ¡No, no! ¡El cañote! ¡Ya está! Y aquello que nació de Satuna Tormenta ¡Como nunca antes se vio! ¡San Clemente del Tuyú! ¡Esto es un engendro maldito! ¡Esto es cosa en mandinga, mira! ¡Miren lo que tiene! ¿Qué? ¿Que viene con pastilla? ¡No! ¡Viene con un pellón en el culito! ¡Y la noche hizo un silencio! ¡Eh! ¡Te toca a vos! ¡Esa dijo el silencio! ¡Pero era la noche, mi pobre! ¡Marcha! ¿Y usted qué dice, don viejo Vicacha? Que está tan callado Y bueno Tanta soledad en esta pampa Viviendo aquí con cuatro perros y una sola perra Yo ya no estoy pa' pillar mujeres a los mordicones ¿Qué has hecho, ignorante? ¡Oh! ¡Pecador antinatural! ¡Sacriguelo! No, 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 no Aquí dice sacriguelo ¡Ah! ¡Sos un neso! Eso, sacriguelo ¡Eh! ¡Eh! Pero si tenías que esquilarla nomás No peinarla ¡Un momento! ¡Ella me ha provocado! ¿Eh? ¡Sí! ¡Ella! Siempre anda pangoneándose por el corral Moviendo la colita y diciéndome ¡Ve! 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 Y bueno, che Uno será duro pero no es quebracho ¡Qué mamá! ¡Chon! 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 ¿Qué es aquel engendro que acaba de nacer contra la naturaleza? ¿Y cómo se resolverá este aberrante episodio? ¡Chon! ¡No deje de seguir el próximo capítulo cuando en el justo lugar del dial escuche! ¡Chon! 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 No sé, yo responsibility, lo voy escribiéndole ahí. Bo... Sí, no soy como Chris... Vos, vos soy igual que ese esplagiador. ¡Escuchame, vos sabés qué? Esto siempre lo voy a entregar en cuota. Nada más. Viví atrasado. ¡Cuando... ¡Bueno, qué! ¿Y quién está? Uy. ¡Chon! ¡Para que nos encontremos! ¡Chon! ¡Banana, gracias y nada! ¡Banana! 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 Yo la bien hasta las 6 tengo, pero todavía tengo que arreglar el guiso, así que me voy. ¡Gracias, Cati! ¡Chao, chao! ¡Chao, gracias! ¡Eh, gracias! Ahora voy a aprender, bueno, nos jugamos a laburar. ¡Ven, ven, estamos! Hacemos unos manguitos y después vamos a ver. ¡Diario, diario! ¡Tengo todas las diarias! ¡Tengo todas las rutinas! ¡El radioteatro que hicieron el Kichi Cepillo! Un buen homenaje al recuerdo de todos los actores del teatro. Tuve la suerte en algún momento de haber asistido viendo como espectador en el B12 cuando se hacían aquellos radioteatros espectaculares. Así que también, además del Teatro Independiente de Tucumán, los changos y esta niña que ha sumado, que es Nancy Vera Groy, estaba con Raúl Macarini, con el Hugo Zavala y con Ramiro Maturana haciendo este radioteatro en el kiosco de Quito y Cepillo. ¡Una pausa y sigue Cacharpaña! Tengo, tengo, tengo los espasmos, los cólicos. Pensé que era normal que por comer apurada se me hinchara la panza. Es increíble, enseguida todo lo que me pasa, me pasa por acá. Si tenés inflamación, cólicos, dolor, espasmos, gases, QG5 es el primer medicamento con guayaba de origen natural para tu intestino cuando estás sensible, que te desinflama y alivia el dolor. Se siente la diferencia. ¿Querés saber más? Consulta a nuestro especialista en intestinosensible.com Sí, es un test de embarazo y se llama TEA. Tengo una gran noticia para dar. No, no, no estoy embarazada. Es una noticia aún mucho más grande. TEA une sus esfuerzos junto a Cruz Roja Argentina en sus programas de acción humanitaria y han decidido donar el 100% de sus ganancias hasta fin de año. Todas las ganancias de TEA van a ir a Cruz Roja Argentina. TEA es una prueba de embarazo como ninguna otra, porque a diferencia del resto, siempre tiene una buena noticia para dar. Y muchas veces, dos. TEA. Encontrarlo en todas las farmacias a 149 pesos. Tener hemorroides es sufrir en silencio. No podés pensar en otra cosa. Realmente duele, molesta, pica. Me da un poco de pudor decirlo, pero lo peor llega cuando tenés que ir al baño. Pero descubrí algo que me cambió la vida para siempre. Contractil. Mirá, estoy acá, sin ningún almohadón, haciendo lo que me gusta. No puedo pedir más nada. Contractil Cápsulas, alivia las hemorroides desde adentro. Sus tres ingredientes con efecto fleoconstrictor alivian la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma. Contractil Cápsulas, alivio desde lo profundo. En la búsqueda del bienestar, los cambios que empiezan por dentro, se notan por fuera. En un cuidado anti-edad, también. Cicatricure crema anti-edad tiene una exclusiva fórmula que aumenta 50% el colágeno y hasta un 20% el ácido hialurónico para rellenar arrugas profundas, hidratar y reafirmar la piel. Cicatricure crema anti-edad. Un cambio profundo en tu piel. Me parece que hoy termino internado. Un Tafirol Cápsulas Blandas para el blandito. Tafirol Plus. Rápida acción en Cápsulas Blandas. Cápsulas Blandas En Argentina se comparte todo. Se comparte un asado, una aventura y un fogón. Se comparte con amigos, con vecinos y con esa persona que estás a punto de declararle tu amor. Y siempre, pero siempre, se comparte en familia. Eso es sagrado. En todas las provincias, en todos los pueblos, porque se comparte en todo el país. Nunca dejes de compartir, porque si se comparte, pase lo que pase, siempre vas a tener un argentino al lado para salir adelante. Sentite orgulloso, porque en Argentina no hay otra. Se comparte. Argentina-Chile, este jueves en directo por Canal 10, el canal de los tucumanos. No se pierdan este sábado, un nuevo capítulo de estreno de Vox Populi TV. Completísimo. Este capítulo vamos a tener un interview con Vero Gómez, periodista de acá, de Canal 10. También tenemos notas con Sire, que es una banda tucumana, rockera. Y también, aquí más. También vamos a tener una nota con Marcela Conti, que nos va a contar sobre la obra de teatro La Muñeca en la Malija. Avigación, porque está presentando el nuevo estreno del Himno Nacional Argentino por el 25 de mayo. Más los micros que tenemos siempre, Tecno Mundo y el Para Qué Sirve y el Vox Populi Noticias. Eso. Y muchísimo más, como cada fin de semana, nos vemos este sábado a las 4 de la tarde por la pantalla de... Canal 10. Por Canal 10. Para hablar de cultura, necesitamos de este programa, de Sincerarte, que llega a vos todos los domingos, a las 20 horas, por este canal. Este sábado, a partir de las 19.30, los esperamos en primer plano. Una amplia producción, los temas de actualidad, los columnistas con el tema del día. Los esperamos este sábado, a partir de las 19.30, por Canal 10, el canal de los tucumanos. De verdad me llena de orgullo leer, seguimos con la alegría, porque es lo que queremos transmitir. No queremos hacer nada que esté alejado de ustedes, al contrario, queremos estar con cada una de nuestras cosas, compartiendo con ustedes esto que es sentirse parte de la gran familia del norte argentino. Le mando un saludo a Sebastián Vera, que está viendo el programa, y a su papá, Lucho Vera, que está en Tapiviejo, así que le mando un saludo muy grande a ellos, que están viendo Cacharpaya. Gracias, Lucho, sos un seguidor hace tiempo de nuestras cosas. A mi amigo Fernando Jael, y a su esposa Claudia, querido Fernando, siempre estás presente, y eso nos llena de orgullo, saber que no abandonás para nada nuestra Cacharpaya. Y no te olvides que mañana a las 12 estamos con canto y cuentos también. Y a Pedro Pablo Aguirre, que es amigo del Chiqui, y es de San Rafael, ahí cerquita del lunes. Así que a todo el pueblo de San Rafael, dice que nos ve toda la gente en San Rafael. Y todos seguros que están tomando Seco, porque Seco está en todas las mesas argentinas. Se comparte la alegría, se comparten las emociones, se comparten el afecto, porque Seco es la gaseosa que nos acompaña hace 17 temporadas en nuestro programa. Muchas gracias a la gente de Seco, que está acompañándonos aquí en Cacharpaya de hace tanto tiempo. Y a alguien que también queremos agradecer por el auspicio que hace varios años nos está acompañando, es el contador Osvaldo Jaldo, presidente de la legislatura de Tucumán, que con esta provincianía que tenemos nos da este gusto grande de acompañarnos con su apoyo. Muchas gracias, contador Osvaldo Jaldo, por el apoyo que le da a Cacharpaya. Y ahora le decíamos que tenemos en vivo a un chiquillo que alguna vez, cuando tenía 10 años, lo presentábamos en el mes de agosto para los espectáculos que hacemos, para los programas que hacemos, para esa Cacharpayita que hacemos para niños. Y él vino a cantarnos y él vino a entregarse en esa pequeña edad, a los 10 años, todas sus ganas. Han pasado ya 7 años de aquel tiempo, ha ganado muchos premios, ha recibido varias distinciones y nosotros, como hicimos con Sofía Zin, ¿se acuerda? Que estuvo con nosotros también, que desde muy niña estuvo en nuestro programa, nos sentimos orgullosos de su crecimiento artístico, además de estos años que no han pasado en vano en su calidad interpretativa. Lo aplaudimos en vivo, aquí en la fiesta de Cacharpaya, a Lautaro Rocha. Me han dicho que has vuelto al pago después de una larga ausencia Me han dicho que tus ojos reflejan tristezas Me han dicho que tus ojos reflejan tristezas Dicen que la ingrata suerte, mi prenda te ha sido esquivar Y hoy está mi guitarra, llorando sentidas Y hoy está mi guitarra, llorando sentidas Pero no importa esta noche, la mesa que eres mi samba Llegaré hasta tu rancho, cantando vidalas Llegaré hasta tu rancho, cantando vidalas Que extraño destino el nuestro Que nos une y nos separa Llorando está el pañuelo Llorando está el pañuelo Que agita la samba Llorando está el pañuelo Que agita la samba Que extraño destino el nuestro Que nos une y nos separa Llorando está el pañuelo Que agita la samba Llorando está el pañuelo Que agita la samba La samba Pero no importa esta noche, la mesa que eres mi samba Llegaré hasta tu rancho, cantando vidalas Llegaré hasta tu rancho, cantando vidalas Ahí está, ahí está con nosotros Lautaro Rocha, que en algún momento tenía 10 años y estuvo acá con nosotros presentándose y luego empezó a andar caminos, un montón de caminos artísticos muy exitosos y nosotros lo tenemos acá en vivo y lo vamos a invitar que se siente acá un ratito Lautaro con nosotros acá en la mesa de la alegría Muchas gracias por estar Lautaro, muchas gracias Un gran gusto Ahí está el micrófono Igual que el vago El vago ese que Entra un ladrón a la casa del vago Este es de otro país Entra a la casa del vago Lo ata el vago, la ata la mujer Y dice, decime dónde están tus cosas Y dice, desatala a ella, yo te voy a dar todos los dólares, toda la plata, toda la joya que yo tengo Pero desatala a ella Y dice el ladrón, eh, ¿cómo la quiere usted a su esposa? No, no, mi esposa está por llegar, desatala a ella que es de mi vecina Lautaro, qué lindo tenerte aquí con nosotros Bueno, la verdad que es un gusto estar acá nuevamente en mi programa La verdad que es un programa que me vio crecer, vine muchas veces desde muy niño Así que bueno, un gusto poder estar acá nuevamente Ahí tenemos creo unas fotos que el director te va a... Ah no, pero antes director, vamos a hacer el diccionario Porque Lautaro se lleva el diccionario que es del... Y después vemos la foto tuya, el diccionario del dialecto tucumano Que acá ya nomás te lo entrego porque después me olvido Para que tengas para repasar en casa Y después la próxima vez que venís te tomamos lección Vamos a ver, a las palabras del diccionario Alocaño Alocaño Y poneme la presentación Cada vez que estoy muy atravesado Poneme la presentación del profesor Adolfo Y empezamos con el diccionario, director Gracias Alberto, estamos acelerados hoy día Es increíble como se pasó el tiempo Alocaño, indica que algo terminó incorrectamente Se ha ido Alocaño, las cosas que estaba haciendo Abatatase Esto ni te vas a enterar de que esto es el dialecto de los tucumanos Que vos vayas aprendiendo, ahí te da el diccionario Sentir miedo Aicito Aicito, cerquita Antítesis de distancia verdadera Dice, Aicito Y anda 500, que no te dice Aicito Anucao Anucao Costumbre de crianza Que va a venir a hacerse, el pueblerino Si lo han anucao a bombón Y le tiraban un bombón Anucao a bombón Asimo Asimo Del verbo hacer Nosotros asimo Bolsiquear Volcar algo apanosamente en el bolsillo La voz pa que tú no bolsiquear no sabes ni pelusas te sacan pollo Chuleta peinado con colita de caballo Bueno ahí va a tener para repasar y tener la casa con tu viejo se pone una noche a estudiar bien para que cuando venga la próxima vez sepa Como es Objeto sin definición Como es Coso Referido a una persona Y Cucifay Personas sin Personas sin nombre Estas tres palabras las podemos usar cuando dice Coso se ha llevado un comoe a la casa del Cucifay Y te queda clarito que ha llevado y a donde lo ha llevado Bueno este es el dialecto tucumano que yo quería compartirlo con vos y ahora tenés el diccionario Y ahora si vamos a elegir las fotos que has mandado y que son recuerdos de actuaciones tuyas Estas ahí en Morphi no En Morphi si en Telefón Buenos Aires hicimos una gira y bueno tuvimos la oportunidad de estar en ese hermoso programa Y también pasamos por Crónica Estuvimos dos veces en Morphi así que bueno la verdad que fue una experiencia única Seguimos bien ahí tenemos otra foto Mira esta foto está con Jorge Rojas en el diccionario Con Jorge tuve también la oportunidad de cantar dos veces en Salta en su festival y acá en mi provincia en Tucumán Que estuvimos acá en Naldrete en mi ciudad también Se hizo el septiembre musical y bueno tuve la oportunidad de cantar con Jorge también ahí Ahí está en Crónica también, mira esa experiencia tan bonita Cuando fue a la gira por Buenos Aires también pasamos por Crónica la verdad que una experiencia muy linda Que corto tiempo que ha pasado tantas cosas Ahí tenemos algo, ahí estás cuando ganaste un premio Sí, Latin Argentinos también acá representando a Tucumán La verdad que ese concurso ¿Cómo se llamaba el premio? Latin Argentinos ¿Qué edad tenías ahí vos? 12 años Sí, conducido por Mariano Yudica la verdad que ese concurso me cambió la vida Se abrieron muchas puertas muy lindas Se hizo un camino hermoso que recorrimos y bueno la verdad que no tiene fin Cada día nos salen cosas muy lindas así que bueno Tiene un futuro espectacular Decime el nombre de tu acompañante Guitarra base, Pablo Gramajo Niko Llanos en bajo y Claudio Sarmiento en percusión Los chicos ahí un saludo para toda la familia de los chicos y un saludo para mi familia que me está viendo en mi casa Bueno, muchas gracias Y nos sentimos orgullosísimos del crecimiento artístico tuyo también Ha sido un placer Aquí lo tenemos a Lautaro Rocha que está con nosotros Pollo, contate un cuento hasta que la autora se ponga la guitarra Señor y como no, vos sabes que las mujeres se van a confesar en una iglesia Y cuando el padre dice que pecado has cometido hija mía Lo he engañado a mi marido Y el padre dice no digas eso hija mía Tienes que decir me he caído en la plaza Claro, me he caído en la plaza Entonces, si las mujeres se van a confesar Que pecado has cometido me he caído en la plaza Claro Todo llevaban el código Claro Resulta de que ese era un código que tenía el cura Como ya pasan los años Resulta de que con el tiempo vuelve un cura nuevo Pero no sabían el código Como era el dialecto de la zona Claro Entonces llegaba uno Que pecado has cometido hija mía Me he caído en la plaza Y seguía, seguía así Y dice el cura Bueno, le dice a las sangritas Tienes que hablar con el intendente Porque no puede ser que La baldosa te enfloja A lo mejor en la plaza y se caen las mujeres Cuando va y le dice señor intendente Dice yo vengo a hablarle por el tema de la De que se caen muchas mujeres acá en la plaza Y el intendente se comienza a reír Porque más o menos ya tenía el código Conocía el tema No se ría tanto Dice que la señora de usted se ha caído cuatro veces esta semana Igual que lo hago romántica La chica estaba con él Y le dice a la chica Amor, dime algo bonito que me haga ver las estrellas Y la chica le dice Telescopio Acá estamos con el pollo sosa Con este chango que ya ha crecido tanto artísticamente Que todavía no han juntado para comprarse un pantalón completo Entre el bombito que no tiene para comprar el bombo Comprar cuota el bombo Y este otro que no tiene pantalones Vagos viejos Que pase la pandemia Para que los changos se puedan comprar ropa Bueno, vamos Vamos con esta tucumanía Con esta forma de decir y de hablar nuestra Hemos estado compartiendo la mesa Con quien sigue cantando Lautaro Rocha con nosotros Un saludo para el amigo Ezequiel Malaborista Y bueno, para mi mamá que me está viendo en la casa Y para mi novia Gracias, señor No hay tierra como la mía Dice el cantor en su canto Porque el crepin de su chango le silba dentro del pecho Mordiendo sus sentimientos cuando anda lejos del pago La sed de volver provoca Espejimo de nostalgias Es una ilusión dorada Solo una flor de cenizas El corazón que te atiza vieja llama se escarchará Como una junta de huellas Tira y tira la querencia Mirar nuestra adolescencia del otra punta del tiempo Es fiero como el encuentro con el yuyal de la ausencia Porque he bebido la vida Yo no le temo a la muerte Sé que un día dirá presente Vivir tiene un alto precio Solo me duele el silencio de las cosas Me envejece Allá va la otra Mirando yo ese espejismo He vuelto al suelo querido Y la esquina de mi barrio donde jugaba y reía Ya no era la esquina mía Mis sueños me habían robado Y que el dolor ver la sombra del chango que fue mi amigo Mirarme desde el abismo de una foto otoñada Ver la realidad amarga del camino del olvido Salir a correr ayeres buscando la primavera Y aquella novia primera su boca y un juramento En mi alma creció un invierno y en mi pecho la tapera Porque he bebido la vida Yo no le temo a la muerte Sé que un día dirá presente Vivir tiene un alto precio Solo me duele el silencio de las cosas que envejece Tenemos la suerte, tenemos la suerte de compartir nuestro programa con chicos Que cuando eran muy niños cantaban acá en nuestros programas de agosto Y hoy ya el país lo aplaude, sacan, logran premios en distintos lugares Y que lindo volver a tenerlos ya adolescentes con muchas ganas, con mucha fuerza Y compartir con ellos esta cacharpaya Que si bien está acotada por los momentos que estamos viviendo Pero queremos que el corazón nuestro esté muy amplio Abrazando a todos los cantores Tanto los tucumanos como de todo el país Para que esta cacharpaya sea la cita obligada de todo el norte argentino Acá con un sentimiento mucho de provincianía Una pequeña pausa Y vamos buscando el final del programa de Cacharpaya de hoy Tiene sabor, tiene frescura Lo único que no tiene la nueva seco es azúcar Azúcar Es seco sin azúcares Sin azúcares Pero con todo el sabor Seco sin azúcares Probala, te va a encantar Es cosa buena Yo creo que quienes tenemos responsabilidad institucional Sea el cargo que tengamos Es cuando más debemos estar a la par de la gente Y esto es lo que hoy estamos haciendo Con este gran equipo del legislador Cortalesi Silvia Benítez De Alejandro Con la herenita Y después con muchos otros compañeros y compañeras Papá y mamás que desinteresadamente están colaborando Nosotros la pandemia no nos paró Tenemos un merendero también Un taller de costura Hacemos barbijos y damas a la gente También estamos todos los días casa por casa Entregando alcohol Concientizándole a la gente Cómo debe cuidarse Son muchos los lugares y los barrios que venimos trabajando Y contamos con el apoyo permanente del vicegobernador De Ovaldo Jaldo Un agradecimiento a todas las personas que nos ayudan A los vecinos Como recorremos el interior También recorremos los diferentes barrios de la capital Y esto lo podemos hacer gracias a que tenemos legisladores Que muchos de ellos hoy nos acompañan Nosotros entendemos que tenemos que atender los diferentes barrios Y eso lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo Que sepa el mundo que marcha estoy No se pierdan este sábado un nuevo capítulo estreno de Vox Populi TV Completísimo Este capítulo vamos a tener un interview con Vero Gómez periodista de acá de Canal 10 También tenemos notas con Cire que es una banda tucumana rockera Y también aquí más También vamos a tener una nota con Marcela Conti Que nos va a contar sobre la obra de teatro La muñeca en la malija Avigación porque está presentando El nuevo estreno del himno nacional argentino por el 25 de mayo Más los micros que tenemos siempre Tecnomundo Y el para qué sirve Y el Vox Populi Noticias Eso y muchísimo más como cada fin de semana Nos vemos este sábado a las 4 de la tarde Por la pantalla de... Canal 10 Por Canal 10 Que quiero saludar de parte del Pollo Sosa al cardiólogo, al doctor Juan Montaner Que ha estado viendo que el Pollo Sosa todavía tiene corazón Así que un abrazo, doctor, de parte del Pollo A Damián Olomio, mi cardiólogo Tanto que tenemos para saludar Y hace un rato decíamos que espero que pase la pandemia Para que por el altar no se compre un pantalón como la gente Porque no puede andar así Nos acordábamos con Cire, con Miguel Que somos ya pasados 30 años Cómo nos costaba soportar una rotura del pantalón Teníamos la moto y yo tenía una Puma Satch 98 Que era igual que una licuadora En serio, sonaba y estaba en el mismo lugar Esa no tenía patada Entonces yo tenía que correr, saltar Y con la rodilla le pegaba el tornillo a la patente Se me hacía un tajo Era un drama tan grande Pero ahora los changos andan todos Es silachados Ahora les parece que siga cantando Este gran cantor Que tenemos la suerte de los tucumanos Que recorre el país Y que nos llena de orgullo decir que es nuestro Lautaro Rocha ¡Sigue cantando! ¡Sigue cantando! Escucho tu voz Susurro tu nombre Extraño el calor En nuestros rincones No puedo vivir Si tú no estás aquí Junto a mí No soy feliz Confieso mi amor Ya no soy el mismo Te quiero olvidar Y no lo consigo Te recuerdo más Que hace un año atrás Y siempre tú, mi mundo, tú Y pienso en ti Mi fórmula de amor Y pienso en ti Sin ver la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Confieso mi amor Ya no soy el mismo Te quiero olvidar Y no lo consigo Te recuerdo más Que hace un año atrás Y siempre tú, mi mundo, tú Y pienso en ti Mi fórmula de amor Y pienso en ti Sin ver la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Amor Y pienso en ti Y pienso en ti Mi fórmula de amor Y pienso en ti Sin ver la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Si yo te amo Muchas gracias Muchas gracias Ha sido un gran gusto Estar con ustedes El sábado que viene Nos encontramos a las una y media tarde Pero mañana a las doce Por LB12 Ha sido un placer Hasta pronto Para que podamos decir de nuevo Aquí está Cacharpaya Donde se termina la tristeza Y difundimos nuestra provincianía Chao Hasta el próximo fin de semana Aplausos